Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Morris, soy la Directora de Obras de la Municipalidad de Graneros y en esta oportunidad, en el contexto del PMG Institucional del año 2021, nos corresponde mostrar una cápsula de algunos aspectos que puedan ser significativos para nuestros usuarios y que les permitan realizar sus trámites en el tiempo más corto posible y de la mejor manera. Lo primero es contarles que hoy día el trámite ya no es presencial. La gente no debe venir a la Dirección de Obras a solicitar un certificado o cualquier otro tipo de trámite. Debe hacerlo a través de una plataforma que se llama domenlimia.minbu.cl. La única que se requiere para poder entrar es su root y la clave única. Uno de los problemas que hemos visto en nuestros usuarios es que al entrar a la página, normalmente la gente pincha donde dice crear nueva solicitud, donde debe pinchar, donde dice aquí. Si bien es cierto, ahí habla del coronavirus, eso tiene que ver con que el Ministerio de Vivienda implementó esta plataforma justamente para que en el periodo de pandemia nuestros usuarios puedan continuar con el trámite que necesitan. Una vez que usted ha ingresado y ha indicado el trámite que va a hacer, la página le pide los datos de la propiedad. La primera parte que está oscura dice buscar predio por y le da la opción por rol o por dirección. En esa parte no debe llenar porque esa parte está activada. De ahí para abajo es donde usted debe completar sus datos. En cuanto a los certificados, algunos datos importantes para que gane tiempo. Cuando usted necesita un certificado de vivienda social, debe inmediatamente subir a la plataforma un certificado de avalúo detallado porque este certificado nos permite hacer el cálculo que efectivamente demuestre que es una vivienda social. Y lo segundo es que para aquellas personas que necesitan el certificado de vivienda social para una compra-venta a través del banco, la persona debe saber que debe tener todas las construcciones que hay en su sitio regularizadas. De lo contrario, el trámite se ve detenido cuando el tazador del banco va a su casa y detecta que hay construcciones que no están regularizadas. Otro aspecto importante que es bueno aclarar es que un certificado de número no es lo mismo que un certificado de asignación de número. El certificado de número es cuando usted tiene número en la propiedad y necesita que le certifique su número para hacer cualquier trámite. En cambio, la asignación de número es cuando en su predio no tiene número y necesita que se le asigne un número. El otro aspecto es que las copias de los documentos que solicitan a la dirección de obra, ya sea un permiso de edificación, especificaciones técnicas o planos, tienen la opción de ser simple o legalizado. Usted lo debe indicar porque muchas veces tenemos una copia simple y resulta que cuando van a hacer el trámite le piden un plano o un documento legalizado. Eso aplica cuando es un permiso de edificación, una recepción, una copia de plano. Cuando usted necesita un certificado que no está especificado en la plataforma, hay una opción al final, después al final de todos los certificados que se enumeran, que dice otros. Y eso está abreviado con COD, que es certificado otros. En este caso, nos deben indicar qué tipo de certificado especial es el que usted necesita. Por ejemplo, se da el caso de que en los colegios nos piden acreditar los permisos de edificación asociados a su recinto escolar. Eso no está tipificado en la plataforma. Entonces, usted sube una carta diciendo cuál es este certificado especial que necesita. Y ahí hay un ejemplo, en el punto 5, del código que arroja la plataforma, todos los primeros números, 2021, que es el número, es el año, 06106, son códigos de la comuna, y ahí pusimos un ejemplo de lo que sería un certificado catalogado como otros. Lo último en este aspecto es que un certificado de informaciones previas, requisito es que la propiedad esté inscrita en el conservador de bienes raíces o en condiciones de ser enajenado. Nos ha ocurrido que el predio sobre el cual se solicita un informe previo no aparece en el registro que tenemos nosotros como dirección de obra y tampoco lo encontramos en el registro que tiene el servicio de impuestos internos con el cual estamos directamente conectados. Por lo tanto, si es un predio que está en trámite, usted debe apuntar su escritura, de lo contrario, el trámite va a ser más lento porque vamos a tener que escribirle un correo solicitando el documento. Y eso indicamos que esta exigencia está indicada en el artículo 1.4.4 de la ordenanza general. En cuanto a los trámites que se hacen acá en la dirección de obra, es bueno que tanto los profesionales como los propietarios cuyos expedientes ingresan se haga un seguimiento como corresponde. Nos ocurre con cierta frecuencia que ingresan un expediente o que después ingresan observaciones y dejan el expediente mucho tiempo acá sin necesidad. Y el propietario, quien necesita un permiso de edificación o cualquier trámite, en verdad se le ha demorado innecesariamente. Segundo, la utilización de formularios MIMBU hoy día es una exigencia. Esos formularios están en la plataforma del Ministerio de Vivienda y por supuesto que cualquier persona puede acceder a ello. Nos ocurre también que nos reingresan expedientes sin subsanar observaciones. Ahí lamentablemente lo que va a ocurrir es también perder tiempo porque le vamos a devolver la carpeta a través de correo electrónico diciéndole que la persona o el profesional al cual usted contrató no subsanó las observaciones que se habían formulado. En el punto 4, nuestros usuarios, sobre todo los propietarios, deben tener claro que el pago de honorarios a los arquitectos no es lo mismo que el pago de los derechos por los expedientes. El primero es un pago que se le hace al profesional al cual usted contrató. El segundo es un impuesto que usted debe cancelar ya sea en la tesorería municipal o a través de una transacción electrónica. También debo indicar que hay muchos casos en que los arquitectos o los propietarios pagan cuando la carpeta se ingresa y eso no significa que la carpeta esté aprobada. Nosotros, en base a un formulario y a una carta, un correo que enviamos, le decimos que la carpeta está aprobada y cuánto es el valor. Ese es el momento en que se puede cancelar el 100% del pago de honorarios a los arquitectos. En el punto 5, tener presente que el trámite de subdivisión rural no es en la dirección de obra, es en el SAC y en atención al artículo 55 de la ley general. Finalmente, la construcción en zona rural, que se permite la vivienda del propietario, más una segunda vivienda que es de menor envergadura, que en teoría es una vivienda para el cuidador del predio. Eso es, esperamos que con estos tips ustedes puedan hacer el trámite en un tiempo más corto y para cualquier cosa estamos aquí para atenderlo. Muchas gracias. ¡Gracias!